¡Hola! ¿Qué tal Latinoamérica? Hoy veremos las 8 ciudades o pueblitos de América Latina donde es casi imposible vivir debido a que se encuentran a mucha altura. Estos datos se basan en metros sobre el nivel del mar. La mayoría de estos lugares son tan inhóspitos e incluso de muy difícil acceso. Para la mayoría de personas que llegan de visita a estos lugares, les es muy difícil vivir e incluso adaptarse rápidamente. Muchas personas presentan dolor de cabeza, cansancio, entre otras cosas, además del frío intenso que suele hacer en estos lugares, incluso bajo cero. Mi nombre es Giovanni Chumacero y sin nada más, ¡empezamos! 8. Mina Pirquitas, Argentina Ubicada en la provincia de Jujuy, una de las provincias más originarias de la Argentina. La principal actividad es la minería, pues se encuentran minas de plata así y en poca medida de estaño. Se encuentra a 4.147 metros sobre el nivel del mar, siendo la localidad de mayor altura de Argentina. Tiene una población de más o menos 1.000 habitantes. 7. El Alto, Bolivia El Alto forma parte del área metropolitana de La Paz, aunque es considerada una ciudad completamente separada de La Paz. Se encuentra a una altura de 4.150 metros sobre el nivel del mar. Lo curioso es que esta ciudad se creó apenas en el año 1985 y ya es una de las ciudades principales de Bolivia. El Alto tiene ya 1.100.000 habitantes, siendo una de las ciudades bolivianas con más riqueza. 6. Tanta, Perú Es un pueblito en medio de los Andes peruanos. Se encuentra en el departamento de Lima y en la provincia de Yauyos. Se dedican a la ganadería, agricultura y transporte. Se encuentra aproximadamente a 4.278 metros sobre el nivel del mar. Su población es entre 500 a 600 personas. Aquí las personas hablan el español y el quechua. Según informes, Tanta es uno de los pueblos más olvidados del Perú. A pesar de tener grandes atractivos turísticos de aventura. 5. Cailloma, Perú Cailloma es un centro poblado de apenas 100 habitantes. Aunque todo el distrito cuenta con más de 4.000 habitantes. Ubicado en la región de Arequipa. Se dedican principalmente a la agricultura. Este lugar se encuentra a 4.320 metros sobre el nivel del mar. En los meses de julio puede llegar hasta los menos 9 grados. Cailloma es considerado uno de los lugares más difíciles para vivir en el Perú. 4. Cerro de Pasco, Perú Es considerada para algunos la ciudad más alta del Perú. Ya que es la capital de la región de Pasco. Y cuenta con más de 70.000 habitantes. Siendo una verdadera ciudad con todos los servicios. Colegios, universidades, hospitales, etc. Se ubica a una altura promedio de 4.338 metros sobre el nivel del mar. Su principal actividad es la minería y el comercio. El clima es realmente muy frío y muy pocos se atreven a vivir allí. Cerro de Pasco también ha presentado problemas ambientales. E incluso tienen un proyecto de reubicación. 3. Parinacota, Chile Se encuentra en la región de Arica y Parinacota. Es una de las pocas comunidades aymaras que viven en Chile. Siendo la localidad más alta de todo el país. Se ubica a 4.430 metros sobre el nivel del mar. Es considerada una zona típica nacional de Chile desde el año 1979. Viven aproximadamente 30 personas. Siendo la localidad con menos población de esta lista. La comunidad vive de poco turismo y la agricultura. 2. Santa Bárbara, Bolivia Es una localidad que se dedica a la minería. Pertenece al departamento de Potosí. Se dice que fue el asentamiento inca más alto del imperio. Se ubica a 4.772 metros sobre el nivel del mar. El clima es muy frío. Incluso llega hasta menos 15 grados. Tiene una población de más de 2.230 habitantes. Cuenta con mercado, colegio, estadio, hospital, etc. Cerca del pueblo se encuentra la montaña Chorolque. De 5.552 metros sobre el nivel del mar. Y la ciudad más alta de toda Latinoamérica es La Rinconada, en Perú. Se encuentra en el departamento de Puno, en el distrito de Ananea. Cerca de La Rinconada existe una gran mina de oro. La Rinconada se ubica a 5.100 metros sobre el nivel del mar. Una locura. Considerada la ciudad o pueblo más alta de todo el mundo. Ha sido sede de muchos documentales y muchos curiosos llegan allí como un atractivo turístico. Con una población de 17.000 habitantes, en su mayoría mineros. Esta ciudad fue creada de forma improvisada. Aún así existen hoteles, mercados y muchos lugares de diversión. Otras ciudades que son las más altas de los países de América Latina son. En México, Toluca a 2.663 metros sobre el nivel del mar. En Colombia, Betas a 3.370 metros sobre el nivel del mar. En Guatemala, Totonicapán a 2.495 metros sobre el nivel del mar. En Ecuador, Quito a 2.850 metros sobre el nivel del mar. En Venezuela, Apartaderos a 3.505 metros sobre el nivel del mar. Y bueno amigos, hasta aquí todo el video. Espero que les haya gustado. Y dime, ¿Tú vivirías en alguno de estos lugares? ¿O vives en estos lugares? Comenta en los comentarios. Sin nada más, te invito a suscribirte a mi canal, El Peruvian. Y también mi página de Facebook, con el mismo nombre. También en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos, de todas partes de América Latina. Chao.